Thompson nació en Worcester, Massachusetts, y se interesó en la civilización maya tras leer los libros de John Lloyd Stephens. En 1879, Thompson escribió un artículo para la revista popular Science en el que argumentaba que los monumentos mayas eran evidencia de la existencia de la Atlántida. El artículo llamó la atención de Stephen Salisbury, un benefactor de la American Antiquarian Society, quien animó a Thompson a trasladarse a Yucatán para explorar las ruinas. El senador George Frisby apoyó a Thompson y lo recomendó para el puesto de cónsul de los Estados Unidos en Yucatán. Thompson dedicó gran parte de su carrera al estudio de la civilización maya. Hola y bienvenido a Narraciones Oscuras, comenzamos. En 1885, Thompson llegó a Mérida y permaneció allí la mayor parte de su vida, dedicándose a explorar la región de Yucatán. A pesar de que solo hablaba inglés cuando llegó, aprendió español y también logró dominar el idioma maya. Thompson llevó a cabo exploraciones exhaustivas en Labna, un sitio que había recibido poca atención hasta entonces, y descubrió varios sitios menores en la región de Puc. Además, creó moldes de yeso de esculturas y arquitectura maya, especialmente en Uxmal y Labna, los cuales fueron exhibidos en la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893. Thompson es particularmente conocido por dragar y saquear el cenote sagrado de Chichen Itza entre 1904 y 1911, donde encontró numerosos artefactos hechos de oro, cobre y jade, así como muestras de ropa y armas de madera. Para ello, compró la hacienda de Chichen Itza en 1893 e instaló una draga en la orilla del cenote en 1904. Con este equipo, Thompson mantuvo una operación de dragado del cenote durante siete años hasta 1911, extrayendo una gran cantidad de objetos de su fondo, incluidos esqueletos humanos y de animales, así como joyas y piezas arqueológicas de jade y onyx, que extrajo ilegalmente. Transportado y vendido en su país, la mayoría de las piezas que Thompson obtuvo en sus excavaciones fueron compradas por el Museo Peabody en los Estados Unidos. Después de la intervención del gobierno mexicano, el museo se comprometió a devolver a México la mitad de las piezas en 1970 y algunas más en 2008. En 1926, la hacienda de Thompson fue confiscada por el gobierno mexicano y se iniciaron dos juicios en su contra, uno civil y otro penal. El juicio penal fue cerrado tras su muerte en 1935, mientras que el juicio civil continuó durante varios años y finalmente se condenó a la sucesión a pagar una pequeña suma. Los abogados de la parte acusada apelaron ante la Suprema Corte de Justicia, que en 1944 falló a favor de los sucesores de Thompson y les devolvió la finca que había sido embargada. A pesar de lo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la nación, la conducta de Edward Herbert Thompson durante su estadía en Yucatán fue altamente cuestionable y depredadora. En colaboración con personajes y autoridades locales y estadounidenses, intentaron apropiarse ilegalmente del patrimonio cultural de México. El servicio diplomático de los Estados Unidos reconoció en su momento las dudas que existían sobre la conducta de Thompson al destituirlo de su carga durante una inspección realizada por las autoridades consulares estadounidenses. Teoberto Malec, un arqueólogo austriaco que vivía en Yucatán en ese momento y era un estudioso de la cultura maya, fue uno de los principales críticos y oponentes de la conducta de Thompson. Según lo mencionado en el libro de Carlos Echanove Trujillo, Malec realizó numerosas denuncias y ejerció presión sobre la situación, pero a pesar de que el Ministerio de Instrucción Pública corroboró los hechos y que Thompson despojó a la nación de todo lo que encontró en el cenote de Chichen Itza, los años pasaron sin que se hiciera nada oficialmente contra el saqueador. En 1923, Alma Reed, una periodista del diario The New York Times, publicó una entrevista con Edward Thompson, quien había sido cónsul de Estados Unidos en Mérida, Yucatán. Durante la entrevista, explicó cómo había aprendido sobre la cultura y tradiciones de los antiguos mayas durante sus años en México, así como los descubrimientos arqueológicos que había realizado. Thompson era dueño de varias propiedades que estaban cerca de zonas sagradas, incluida la hacienda Chichen Itza, que tenía un cenote sagrado en sus tierras. Según relató a la periodista, mientras buceaba en el cenote, donde siempre había creído que había restos históricos, encontró Osamentas que, tras su análisis, se descubrió que eran restos de antiguos indígenas mexicanos debido a su antigüedad. Si el video te está gustando, dale clic al botón suscribir, continuamos. Después de su primer descubrimiento, Thompson encontró cráneos, maletas de jade, armas, objetos de oro y restos de textiles, entre otros objetos, lo que llamó la atención de expertos estadounidenses que viajaron a la zona para apoyar y financiar los trabajos de Thompson. Estos científicos quedaron impresionados por la singular belleza de un cuchillo ceremonial de 14 pulgadas, según lo narrado por Reed en el New York Times. Thompson era conocido en la zona como Don Eduardo. Después de tres años, la fortuna de Don Eduardo tuvo un cambio y su papel como el gran descubridor se desvaneció cuando en noviembre de 1926, la justicia mexicana lo comenzó a buscar por haber sido acusado de saquear a la nación. Una antigua publicación del Diario Oficial de la Federación, DOF, del 4 de febrero de 1927, registra cómo se le acusó de haber adquirido varias propiedades a precios mucho más bajos de lo que valían en esa época, sacado piezas de gran valor histórico del país para venderlas a universidades americanas, y de tener más de 20 propiedades en su posesión. En la investigación contra Thompson se solicitó que se embargaran sus activos para compensar los daños que pudo haber causado al país. Uno de sus activos agregó es la hacienda Chichen Itza, que adquirió por 100 pesos en aquel entonces, equivalente a 5 dólares estadounidenses en la actualidad. Durante más de 20 años, aparecieron canales diplomáticos para sacar del país entre 25 mil y 30 mil piezas arqueológicas y venderlas en los Estados Unidos. La mayoría de ellas se encuentran ahora en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Hace 91 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que Edward Herbert Thompson estaba siendo investigado por haber extraído y llevado a los Estados Unidos objetos valiosos arqueológicos que se encontraron en el Pozo Sagrado en Chichen Itza, a pesar de saber que eran propiedad de la nación. Entre las piezas más importantes que sacaron del país estaban la Venus Maya y el mausoleo del Gran Sacerdote. A pesar de las protestas en su contra, Thompson no fue encarcelado, sino expulsado del país después de que el gobierno mexicano cerrara la hacienda de Chichen Itza en 1926. La hacienda es ahora un hotel de lujo. El caso de Edward Herbert Thompson y su descubrimiento de Chichen Itza plantea una serie de reflexiones interesantes sobre la arqueología, la propiedad cultural y el legado histórico. Por un lado, la dedicación de Thompson a la exploración y excavación de las ruinas mayas ha sido fundamental para nuestro conocimiento de la cultura y la historia de esta civilización. Sin embargo, sus métodos y prácticas también plantean preguntas sobre el papel de los arqueólogos en la preservación y protección de sitios culturales y la necesidad de respetar las leyes y regulaciones en torno a la propiedad y exportación de objetos históricos y culturales. Además, el hecho de que la hacienda de Chichen Itza sea ahora un hotel de lujo es un recordatorio de cómo la industria turística y la explotación comercial pueden tener un impacto en el patrimonio cultural y en la manera en que se entienden y se valoran los sitios históricos. En definitiva, el caso de Edward Herbert Thompson y su descubrimiento de Chichen Itza nos recuerda la importancia de reflexionar sobre las formas en que interactuamos con el patrimonio cultural y la necesidad de equilibrar la exploración y el descubrimiento con la preservación y la protección a largo plazo. Esto fue Narraciones Oscuras, te deseo lo mejor, que estés bien, hasta la próxima.